Muy bien, bueno, pues ya vemos que tenemos un muro en concreto. Y bien, ya vemos que también, como nos viene a comentar aquí, es un element. Bien, así ya hemos dicho que los ejemplares son elements. Entonces, si tenemos curiosidad de ir más allá, ya sabemos que esto funciona un poco como las muñecas rusas. Es decir, sacamos la más grande y luego vamos a la mediana y luego vamos a la pequeña y así sucesivamente. Entonces, si nos dice que es un element, y estando desde Revit, bueno, pues ya me puedo ir a elements. Y aquí bajando tengo element. Así que vamos a ver qué nos ofrece. Bien, bueno, pues selecciono y bueno, pues aquí tengo cosas que me pueden venir muy bien. No vamos a entrar ahora en todo esto, pero sí que por lo menos que sepamos cosas básicas, ¿no? Al fin y al cabo, todo esto tiene una geometría. Así que fijaros que aquí me aparece, obtiene toda la geometría asociada con este objeto. Todo esto es útil porque después lo que podemos hacer es indagar en cada uno de los elementos que puede tener esa geometría. Tal es como pueden ser los puntos, pueden ser las aristas, pueden ser lo que son los planos, por ejemplo. Bien, entonces me voy a venir aquí a Geometry y entonces lo voy a conectar. Y ya se ve aquí, veis que me aparece aquí en el fondo lo que es este muro, geométricamente hablando. Así que como digo, yo ahora podría descomponer este muro y empezar a indagar en las caras, por ejemplo, de este muro en concreto. Saber datos, como por ejemplo puede ser el área, ¿bien? De cada una de estas caras. Y así sucesivamente. Bien, también, ¿qué otras cosas así veo directamente? Bueno, pues tengo el nombre también, porque a veces esto es como muy abstracto. Y claro, cuando uno está trabajando con todo esto, dice, joder, pero ¿cuál es el nombre, no? Bueno, pues fijémonos que aquí tengo Element Name y está en el apartado de Query. Muy bien, o sea, el de Query es como de pregunta, ¿no? ¿Cuál es el nombre? Bueno, pues yo te lo voy a dar, este nodo te lo va a dar. Así que lo toco. Y vamos a colocarlo por aquí. Y ya vemos que me aparece aquí un nombre. Lo que pasa es que a lo mejor no se ve muy bien. Bien, y bueno, lo que voy a hacer es, voy a quitar esto y vamos a conectar este Watch. Y ya estáis viendo aquí perfectamente lo que es el nombre en concreto, ¿bien? De este elemento seleccionado. Bien, vamos a quitar este de aquí. Y también, por supuesto, yo puedo extraer también, muy importante, el ID. Aquí no tiene mucho sentido porque me aparece aquí directamente, ¿no? Pero bueno, que sepamos que a veces puede venirnos bien tener el ID en un nodo porque luego nos va a servir para encontrar, por ejemplo, el elemento que nos venga bien con este número de ID que estamos viendo aquí. Lo voy a conectar con el Watch. Y ya lo tenemos. Bien, entonces, todo esto nos ha servido para ver un poquito, bueno, pues las cosas, ¿bien? Y también, que se me olvidaba, tengo aquí el de Parameters, ¿bien? Parameters me sirve, como me viene a decir aquí, para obtener todos los parámetros de un elemento ordenados por nombre. Así que estos son los parámetros que tengo accesibles desde Dynamo. Bien, entonces voy a tocarlo. Y fijaros que cuando me acerco y le doy el elemento en concreto, me va a aparecer una lista, ¿bien? Con un montón de cosas, un montón de parámetros. Me viene a decir la longitud, la marca, no aparece nada porque no hay nada, ¿bien? La estructura, no, desfase de base, etcétera, etcétera. Pues aquí hay un montón, esto es una base de datos estupenda para muchísimas cosas. Me viene a decir, por ejemplo, también el área en concreto. Así que, para que veáis que todo esto se actualiza, voy a cambiar la marca, por ejemplo. O sea que me sitúo aquí, selecciono, y bueno, pues vamos a ver, aquí marca, no tiene nada. Voy a poner lo que sea, L, O. Bien, lo toco. Y ya veis cómo se ha actualizado, con qué facilidad tengo aquí L, O. Bien. Así que todo esto lo que hemos hecho es sencillamente seleccionar un elemento, y luego, pues que sepamos que tenemos lo que sería su equivalente. Esto me voy a ir de aquí, voy a ir de element, y voy a volver a donde estaba. Estaba en selection. Así que no nos olvidemos que, al fin y al cabo, estamos en selection. Aquí. Bien. Y entonces que sepamos, como estaba contando, que tenemos select model element, y luego tenemos select model elements. O sea, es lo mismo, pero en plural. Porque esto, en vez de seleccionar y tocar y selecciono, aquí voy a tener que hacer como un recuadro, bien, donde voy a poder, una ventana, donde voy a poder seleccionar los elementos. Bien, vamos a utilizarlo. Voy a tocarlo. Y entonces lo que voy a hacer es aquí, voy a colocar algunos muros más. Entonces me sitúo por aquí, y vamos a crear, por ejemplo, este wall y este wall en concreto. Bien, entonces puedo venir aquí de nuevo, vamos a repetir toda la jugada, seleccionar, y entonces ahora selecciono, fijaros que estoy haciendo como una ventana, y pum, seleccionado efectivamente, tengo uno, dos, tres, tengo tres efectivamente muros seleccionados. Entonces lo lógico es que me aparezca en forma de lista. Bien, entonces vamos a ver si esto es así. Voy a poner un watch. Y ya tengo efectivamente en una lista estos tres muros en concreto. Entonces ahora, si yo quisiera saber lo que es ElementName, pues tendría una lista con los nombres, efectivamente, de cada uno de estos. Lo mismo con su ID y lo mismo con los parámetros. Claro, esto ya se va haciendo cada vez más complicado, porque vamos a tener de cada uno de ellos. Fijaros que aquí la lista sigue en la misma estructura. Bien, tengo lo que me aparece en el elemento de índice cero. Esto lo podéis cerrar si queréis o lo podéis expandir. Lo voy a cerrar para que veáis el siguiente. Bien, y el siguiente. Bien, bueno, pues esto un poquito para que vayamos empezando a toquetear las cosas y empezar a obtener algunos datos de lo que acabamos de tocar. Bien, bueno, pues esto un poquito para que vayamos empezando a toquetear las cosas de lo que acabamos de tocar. Bien, bueno, pues esto un poquito para que vayamos empezando a toquetear las cosas de lo que acabamos de tocar.